A raíz de la reciente decisión del Consejo de Estado de despojar de su investidura a Holman Jiménez del partido Alianza Verde, el siguiente en esa lista, Luis Fernando Calderón, ha pedido a la mesa directiva de la Corporación Edilicia ser llamado en reemplazo de Jiménez. Estos son los fundamentos que expone el político barranqueño. El oficio presentado ayer al Consejo Municipal obedece a que el abogado que me está acompañando a mí, y experto también en temas, en todos estos temas administrativos de que tiene que ver con el Consejo Municipal amparados en la ley 136 del 94, quiere decir que nosotros estamos solicitando que de manera inmediata se me llame a mí al Consejo Municipal a ocupar la curul que dejó en vacancia el concejal Holman Jiménez por los lamentables hechos que ya todos conocemos. Se espera ahora una respuesta de la mesa directiva del Consejo que preside la Corporada Diana Jiménez.